¿Cómo están? Soy Sergio Masté, coordinador editorial de Contrapunto Noticias punto com. El gobierno de Cristina Torres, en solidaridad, se ha convertido en un ejemplo a nivel estatal por la fortaleza que le ha dado a la dirección de servicios públicos municipales. Cuenta con veinticinco camiones propios para la recolección de basura, más las otras que renta para eficientar el servicio que mantiene a la población satisfecha. Recientemente entregó mil doscientos uniformes y equipo, así como el primer vehículo eléctrico para la recolección de basura, lo que sin duda alguna contribuirá aún más al desempeño de las labores que realizan los servidores públicos, en beneficio no solo de los habitantes, sino los pacientes que visitan el sitio turístico. Además, como una forma de contribuir a la economía familiar, continuará aplicando el subsidio al cobro del servicio para las casas habitación, y en sesión de cabildo se ratificaron las tarifas por recolección, transportación, tratamiento y destino final de residuos sólidos para establecimientos mercantiles, industriales, de bienes y servicios en el municipio. Existe voluntad por parte del ayuntamiento para beneficiar a los contribuyentes. Ledil Cristina Torres ha mostrado en muchas ocasiones que es una persona sensible y con deseos de apoyar a las personas que forman parte de su administración. Lo ha demostrado en un sinfín de ocasiones. Pero un claro ejemplo reciente es que después de 24 años de espera, más de 2.600 trabajadores del ayuntamiento de solidaridad fueron incorporados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y hoy, los servidores públicos y sus familias cuentan con prestaciones de salud, retiro y vivienda. En contraste, el gobierno de Roberto Estrada, el presidente verde de Benito Juárez, no cumple con los habitantes. La basura generada en estas fiestas decembrinas aún se pueden observar en las calles. Hay un retraso en la recolección de los desechos y todo porque parte importante del personal que labora en la Ciresol y de las concesionarias de basura se les dio vacaciones cuando más se les necesita. Las deficiencias de la recolecta de basura en la ciudad están a la vista. Tanto en pleno centro de la ciudad como en las regiones, abunda la basura. Ciresol no cumple con su función. Solo cobra miles de pesos a los cancunenses sin tener limpia la ciudad. Es común ver en cualquier parte de la ciudad basura, generando molestia en los cancunenses, ya que lo consideran un foco de infección, además de ser una atracción para los gatos y perros callejeros que habitan en las zonas, además que en los alrededores pululan gusanos, moscas y hasta ratas de cuatro patas. Algunos vecinos señalaron ya haber reportado el caso ante Ciresol, pero no han obtenido respuesta, mucho menos en la dirección de servicios públicos, por lo que las declaraciones recientes de Remberto Estrada son unas más de sus mentiras. Ante la temporada decembrina, el presidente Verde afirmó que se fortalecería el servicio de recolección de basura. Estamos trabajando fuertemente en la consolidación de un Benito Juárez en condiciones dignas con espacios limpios y un municipio en el que los ciudadanos tengan la garantía de un servicio de calidad en cualquier temporada. Dijo, pero nada, la basura en las calles es una realidad, muy lejos de sus afirmaciones. Y no, no es una broma por el Día de los Santos Inocentes, es una realidad que viven los cancunenses estos días. De hecho, en este 2017, los cancunenses hemos vivido un año muy difícil, un ciclo espinoso de olvidar y todo gracias al experto presidente que rige los destinos del polo turístico más importante de América Latina, Remberto Estrada Barba. Hasta la próxima.